El adorable perrito influencer Leopold Zou, es un SIVA que se ha apoderado de las redes sociales y es la imagen de algunas marcas dedicadas al cuidado de perros en nuestro país. En días recientes cumplió dos años y su dueño, el también influencer Leopold Zou organizó una divertida fiesta temática de Monsters Inc. en las instalaciones de Pet Central, un lugar ubicado en la colonia Condesa, dedicado al cuidado de mascotas que ofrece servicios estéticos, gimnasio, guardería, hospedaje y hasta fiestas para los animalitos. Virales a la fiesta acudieron los amigos perrunos del festejado, quienes se divirtieron jugando con diferentes actividades y degustaron deliciosas botanas que tenían forma de huellitas y de huesos. Y como una fiesta de cumpleaños no está completa sin un pastel, Leo disfrazado de Zouli, posó ante las cámaras, le cantaron las mañanitas y le dio la tradicional mordida. Todos los detalles de su fiesta fueron compartidos en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 5000 seguidores y en la que se encuentra totalmente activo.